El viernes 26 llegan al Teatro Municipal Los Violines del Paraguay. Virtuosos de diferentes estilos y edades, el Grupo Generación, el Conjunto Folclórico Perurimá y las Tres Generaciones de Los Álvarez, rinden homenaje a los 85 años de vida de Lorenzo Álvarez, el Violín Romántico de Asunción. Violines del Paraguay, viernes 26, 20.30 horas, Teatro Municipal.